Los quiero mucho a los dos, me parece, tremendo a los dos, los dos merecen ganar a la nacional Yo con Larricks voy, dice Agua, Stewart, Stewart siempre, yo quiero un Larricks, dice Zarca, Stewart dice Lete, eso Stewart o Larricks, la puta bestia es el Stewart, dice Christian95, a mi me gusta más Larricks, dice tu capo muy dividido Yo estoy con Larricks, dice Juan Dres, yo estoy con Stewart desde 2018, dice Oliver David Kurt Uline dice, Agua a la Inter, se lo hubieran dado a la Inter, no a la nacional Bueno, se pica gente Bastante dividido al final, creo que gana Stewart en el chat, pero bueno, a ver, se escucha bien, ¿no? Arranca la confianza, estoy enfrente de un ídolo mío y también una leyenda Pero tengo cuentas pendientes que se reservan y me voy para España para hacerlo mierda Ese viaje de San Martín a la inversa, la espada en el nombre de la leyenda Me voy con la fuerza que tuvo de toque, la historia argentina está viviendo en mis sacotes El estilo de papo, la magia de Tata, la forma de asesinar a cada rata Revolucionario, no, rapero de hojalata Yo bajo los datos y vivo por la data Rapeo en barrio cheto o en una cloaca Pero nunca con escritas ni usando una norma, apa Lo mío solo es puro arte Sabelo Stewart, estoy listo pa' representarte Tranquilo, Rarri Tranquilo, Rarri Ser leyenda Si estás usando de atrás para adelante a tu rap No tiene sentido lo que vos me estás diciendo Porque lo que decís en realidad está mintiendo Anda para España representando tranquilo Que en el fondo todos saben que se debe ser Ramiro Larris un minuto, yo no sé si no, no diría escrito Pero sí diría que muy impersonal Porque Larris ha demostrado que puede decir eso Pero Stewart no supo contestar mucho tampoco Flojo por ahora Si Larris mete un buen minuto de respuesta se la puede llevar Salvo que Stewart puede estar muy firme, ¿no? Dale, hermanito, dale, dale, dale bro Se quiso agarrar con lo de, dijiste lo de San Martín pero al revés Si San Martín hubiese ido al revés Es como bueno, se refería a otra cosa Larris encima, raro el minuto de Larris Larris tiró un minuto para la final, dice que Barovic no para cuarto Y lo que pasa es que quizás siente que esta es una final, lo juro Vaya rima de la que dijiste mi hermano te juro que a mí me hizo sospechar Porque no tenía por qué la temática venir acá y así entrar Como la de San Martín y alguna más, alguna más La temática de San Martín Laruso no sigue sabiendo que no se gana Con una patada ilegal, basura Hace rap, hace cultura Y no improvisas como tu ídolo Sería Stewart Eso, respuesta no tiene alguna Lo único que nos parecemos es cuando tengo lagunas Solo ahí estamos en la misma altura ¿Queréis ir a España? Esa es la verdad Porque incluso hablando de Gazir ahí yo tengo más altura Y si hablamos de Judy ahí tengo más humanidad Está raro, está raro Stewart Muy bien clavada Estás listo para representarme genial Dice, la gente quería que Stewart tiene alguna Dicen, la tiene muy fácil de arriba, vamos a ver No sé, no sé, porque Stewart es muy jodido Pero si mete cuatro buenas respuestas, está la ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno ese punchline! La verdad de Stewart me pareció genial ¿Cómo un argentino va a la cordillera caminando para atrás? Te lo cuento rápido Ganándole a un chileno la final ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo soy respetado! ¡Altamelo! ¡Es tu guitar! ¡Que yo estoy elevado! ¡Es tu guitar! ¡La Tortuga y la Russo! ¡Qué tipo consagrado! ¡Lo siento Tortuguita! ¡Tu momento ha llegado! ¡Sí, la verdad! ¡Hermano! Es lo mismo Si respondes al primero o al segundo Dependés de los votos De una secuencia mágica Así que por suerte la representación Es democrática ¡Bajo la densidad demográfica! ¡Bienvenidos a la rima más clásica! ¡No solo es para representarte! ¡Stuart! ¡Yo estoy listo para no acusarte! Igual no respondió tanto, ¿eh? Podría ser réplica ¡Pero! ¡Tiene una difícil decisión! ¡Ah! Sí, me parece que es réplica, boludo Yo te voto réplica Si tengo que entender un voto 51-49 Largs ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Estuart tuvo dos minutos flojos Largs tuvo un minuto medio descontextualizado y un minuto que esperábamos más ¡Dos! ¡Réplica! Un voto Estuart y dos réplicas Imagino que Maxi penalizó el primer minuto de Largs y el hecho de que no contestó tanto en el segundo ¡Y pancha! Para mí tú no hay que poner un beat legendario, amigo No es que te quieras decir que va a ser tu trabajo Pero vos ya sabés cómo es esto, hermanito Estuart directa me pareció raro Es el primer voto de Maxi y después nos contará qué es lo que vio él Capaz le hizo mucho caso al pibe del chat que siempre nos decía ¡Dos! 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 Que si no ganaba Estuart no volvía ¡Dos! 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 Llega el maestro de la improvisación Ya no es la Ruso, es la Rusa Gano con revolución Te dije que era representación democrática Por suerte no avalan figuras básicas Figuras básicas, ¿en serio? Para ser básico tendrías que tener más criterio Le ganaste al menor, eso me está diciendo Haciendo lo que te dijo el mayor Sos el hermano del medio ¡No! Tengo tanto criterio que estaba gordo y ahora estoy flaco Soy el hermano del medio ahora porque voy a ganar por más que la familia me ignora ¿Entendieron la de criterio? La familia no te ignora Competidor Tremende El problema no es tuyo No te culpé No tenés la culpa de no haber nacido antes y de haber perdido después ¡No! Tampoco perdí después ¡Pero Stuart! ¡Vos me conocés! ¿Sabés lo que hago hermano? No me hables del concepto del tiempo que lo disuelvo en mis manos No, estás equivocado por cierto No te conozco Hoy te reconozco como muerto Y cuando se termine esto se van a dar cuenta que llegué hasta acá siendo modesto Yo nunca busqué ser un tipo perfecto Yo nunca busqué la causa y el efecto Por supuesto me reconoce como muerto Es gracias al freestyle Ya me volvió eterno Ser perfecto No está funcionando No existe Ser perfecto Ser perfecto no sirve Este dejó de ser perfecto y humilde cuando se dio cuenta que con esto que es ser perfecto Era imposible Por supuesto que ser perfecto es imposible Pero yo hago reconocible lo irreconocible Yo hago pasarle todo lo que no te sirve Y hoy hice posible lo que era imposible Era imposible con tanto Imaginate es imposible por gato Ahora te parto men Ahora te parto Y lo imposible es que el campeón mundial fuera en cuarto Yo no soy el campeón mundial chabón Es la Argentina la que me hizo campeón Fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos Cada uno de ustedes tiene la mano de Dios La de Criterio me pareció espectacular Me parece que es de Stubart amigo Me parece que es de Stubart Difícil igual Y tuvo más épica que otra cosa Es una sola réplica Aplauso Aplauso para Astro Astro del freestyle hermano Larrix, Stubart, Stubart, Larrix No, réplica no puede ser Máximo respeto hermano ¿Qué dicen? Stubart, 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 Stubart en el chat Dicen Stubart Me parece que es de Stubart amigo Más digeribles y contundentes los puntos de Stubart me parece Sí Es verdad Leyó mejor Leyó mejor los ángulos Uno solo pasa a la semifinal Y la gente va con A ver, a ver, a ver A la cuenta de Stubart Stubart unánime Larrix se enoja No le gustó a Larrix Va, hizo como un gestito Entonces dice que no le gustó Fue medio resignado Se mete en la nacional del año que viene Y Stubart Muy cerca del campeonato nacional que todos esperan, ¿no? Muy cerca, no hay que mufarlo Pero Está ahí Y Stubart se asegura un lugar en la nacional del año que viene Hay que ver si estará Un saludo 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 Un saludo